pues ya regresamos aquí estamos de vuelta en este último bloque de la edición número 31 de la tertulia de canal 10 estaba yo aquí con mi cronómetro poniéndolo poniéndolo a cero bueno hemos ido hablando en principio hablamos de santa cruz hemos ido derivando en distintos asuntos que son de interés para para todos como la corrupción etcétera etcétera se nos quedan varias cositas por por tratar que bueno ya les adelanto yo que podrán ver ustedes en el informativo el fin de semana de esta casa en canal 10 bueno se nos queda que el cabildo firma un convenio de 170 millones de euros para por fin el tratamiento de las aguas en tenerife nosotros aquí queremos recordar que todos en nuestra factura pagamos el alcantarillado y la depuración de las aguas y eso no sucede si se a lo mejor se lleva a las alcantarillas pero luego no se depura y ahí tenemos casos como playas que pierden las banderas azules porque soltamos toda la caquita al lado de la playa a la que acuden los turistas de los que vivimos en fin esta es una problemática que tiene esta isla desde hace mucho mucho tiempo y bueno podríamos hablar de colinas 170 millones ahora pero es que es que esto es algo necesario que se debería de haber hecho de haber hecho antes otra el gobierno del estado anuncia que los ERTE que han tenido un motivo que han tenido como motivo la pandemia y el estado de alarma se finalmente se van a prorrogar hasta el mes de septiembre estamos muy pendientes también del turismo en la isla de tenerife y en el archipiélago llegan en esta semana los primeros vuelos internacionales con miembros de la organización mundial del turismo y distintos periodistas especializados en el sector que vienen para ver in situ que el archipiélago y tenerife es un destino un destino seguro y nos quedaba también que los ayuntamientos porque esta semana que también lo verán en los informativos por ejemplo desde los realejos nos han contado que los ayuntamientos se quedan sin dinero disponible o sin disponibilidad de dinero para acabar el año por lo tanto se reclama poder hacer uso del superávit de todo el dinero de todos los fondos públicos que las administraciones locales en este archipiélago tienen en bancos y cajas de ahorro por las que además se pagan intereses en vez de recibirlo bueno chicos no sé que ustedes que con qué quieren debatir acerca de esto yo creo que es importante el tema de de los ayuntamientos y también se nos queda pendiente arona que no estamos entendiendo nada de lo que está sucediendo lo que nos llega es que el partido socialista en el gobierno se ha dividido en dos y que además hay intereses empresariales en medio y esa es la hecatombe la explosión del partido socialista en arona municipio históricamente conocido en tiempos de democracia en esta isla por los casitos de los casitos no los pedazos de casos de corrupción etcétera etcétera y parece que ese ese velo continúa continúa y se le está yendo de las manos esto al partido socialista a lazaro yo creo que cuando se personalizan los temas y cuando se de alguna manera se hacen radicales entre dos posturas abiertamente pues creo que insalvables porque ya se lleva lo personal no es por un tema de corrupción puede haber otros otros temas si los hay por suerte se ha dicho que se ha ido la fiscalía por lo tanto lo mismo lo que dije antes lo digo ahora es decir lo va a tener que decidir la justicia si hay caso de corrupción o no en este caso la fiscalía pero lo que sí está claro es las relaciones personales son yo por lo que por lo que se ve y por lo que se está al pan de lo que hoy es entre compañeros que es insalvable ojo y esto puede acabar con la caída de julian mena como alcalde sinceramente está claro que el máximo responsable al alcalde porque el alcalde es el alcalde es el presidente de la corporación y aparte el alcalde es el líder del partido socialista en este caso porque de mi partido es el que tiene que resolver de alguna manera es el líder de la agrupación de arona y a lo mejor tan igual es el más que tiene que ceder porque al ser alcalde tiene mayor responsabilidad eso es lo que el mensaje que le llega desde el partido yo creo que el mensaje que le llega del partido socialista que este fin de semana estuvieron incluso cargos orgánicos a nivel federal es que hoy hay que ponerse de acuerdo hay que reestructurar esto no puede haber ganadores y vencido ha podido resolver esto es que pedro es el presidente del cabildo el cabildo muy grande pero pedro estado o sea hay una foto que la de la canarias ahora si no me equivoco o el 10 no sé dónde sale ángel víctor y pedro en en este caso en una reunión es una escondida de un parque quiero decir creo que es una foto robada o sea sacada de un parque no es que pedro pueda resolver esto no pedro es el presidente del cabildo pero pedro no es dios ángel víctor es presidente del gobierno canarias pero no es en el parque pero hablando orgánicamente vale vale lo modificó pedro es el secretario general insular del partido socialista en tenerife pero nos dio ángel víctor es secretario de canarias pero nos dio porque digo esto porque en la izquierda la izquierda es nuestro adn que somos revoltoso es así nosotros no somos como el pp que es ordeno y mando nosotros no no pero a mí a mí lo que me encanta es como justifica con el ordeno y mando del pp que no habrá disidencia parece que estamos hablando narona de una diferencia de opinión entre concejales con el alcalde y aquí de lo que estamos hablando de lo que estamos realmente hablando es que 11 un grupo ha ido a fiscalía porque están bueno pues poniendo en manos de la fiscalía anticorriso en una serie de hechos que tienen lugar con una serie de bueno pues organización paralela al área de urbanismo que la motivación de eso es el bien común o puede o esconde detrás algún interés empresarial pero lo que lo que sí que puede traer causa que tiene que investigar la fiscalía es que si efectivamente un abogado montó una entidad paralela con la hermana del alcalde que está en ese bufete de abogados para como dice la prensa por medio de solicitudes a los empresarios que querían montar negocios o edificar 50 mil euros para conseguirle mayores edificabilidades bueno pues eso genera una duda no son cambios de opinión entre un grupo de gobierno que es mayoritariamente del psoe ayer hay una un tipo de actividad que puede resultar penal que porque el concejal de urbanismo fue a fiscalía ha sido destituido por parte del alcalde y en ese sentido pues lo que aquí no estamos hablando de a mí esta semana me ha llegado un mensaje me ha llegado el siguiente el siguiente argumento y es el de que ningún empresario y ningún interés empresarial va a marcar el futuro y el desarrollo urbanístico del municipio de ahora debe ser así evidentemente eso no tendría que ser así eso una estructura paralela con el beneplácito de el ayuntamiento y por parte de su alcalde en el sentido de que pudiera haber una estructura paralela que le asegurara a los empresarios que si contratan con ellos por importe de 50 mil euros pues tienes más posibilidades de que proyecto salga eso tampoco debería de ser entonces cuando aquí no estamos hablando de oye es que me llevo mal contigo esto tiene que acabar en fiscalía vamos avanzando pero se lo digo a los de la diferencia es que nosotros decimos si las cosas tienen que ir a ahora usted tiene dudas vaya fiscalía o sea no me diga que no lo que digo porque si no tiene un problema un problema es una obligación de cualquier ciudadano ya ni siquiera a cargo público uno tiene conocimiento de un delito debe de acudir a denunciar utilizan como redito político y otros decimos lo que diga la justicia porque creemos en la justicia y eso verónica la diferencia en que ya un concejal del partido socialista que lleva urbanismo fue a la fiscalía esa es la diferencia entonces aquí no se está haciendo un órdago de los hechos no 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 ya fueron a la fiscalía y estoy hablando de arona y como estoy hablando de arona como tú sabes pero pero yo estoy hablando de arona que parece en los medios de comunicación ahí es a pedro martín no yo no estoy ni con unos ni con otros no y los coches a pedro martín esta mañana es decir hay que ver hay que llegar a acuerdos no hay que llegar a acuerdos no perdona esto ya está en la fiscalía anticorrupción aquí no hay acuerdo aquí o se habrá cometido unos hechos delictivos o no se habrán cometido pero esos hechos con esos hechos posibles hechos delictivos ya están en la fiscalía entonces esto además de esto se desprende se desprende que hay una ruptura en el partido socialista siempre ha sido yo siempre lo dicho es capaz de lo mejor en la que van a perder todo por eso digo que nosotros no tenemos el pensamiento único que siempre somos para somos sensibilidades o mejor que somos en este caso hay sectores por decir de alguna manera para que la gente no entienda yo por ejemplo nunca ha sido el sector de pedro martín por ejemplo con un ejemplo siempre he sido de ángel víctor de antes de incluso incluso más cercano a siempre ha sido más cercano a la gente de la laguna que a otra gente a patrín hernández solo ha apoyado una vez cuando ganó las primarias ha gustado mato quiere decir con esto con el tema de la del tema este de la corrupción hoy en esos partidos cuando se presentan los candidatos nosotros nos mantenemos en el tiempo nosotros también a nivel nosotros se nos parte a la mitad siempre o sea son los nuevos se nos parte a la vida por eso mismo con esto no es una cosa no por eso te digo que con esto no quiere decir esto está claro que está en la fiscalía y me parece lo perfecto porque así sabremos si mena dice la verdad o la dice el otro o si es un problema que yo sigo manteniendo que es un problema de que hay un líder y quería ver otro líder hay un tema personal exacto esa es mi opinión o son responsables los dos con una diferencia y eso viene el consejero de la fiscalía si él cree que hay corrupción pero lo que tiene que hacer es no dividir el voto no dividir el partido es decir oiga yo fui a la fiscalía porque tú eres un corrupto en el caso en este caso si es así como se dice pero yo o mantengo el acta y voto a favor de lo que diga el partido porque me presentaba una sigla o dejó la acta y me voy a mi casa y lo digo de verdad no ha sucedido ninguna de las dos cosas a nivel personal y poniendo una lanza me voy a la fiscalía pero mantengo el acta pero vamos a ver la honorabilidad de las personas no pero la honorabilidad yo soy del partido socialista y me voy a la fiscalía porque mi propio partido resulta que mi partido mi alcalde me echa me echa entonces yo acepto que me echa cuando yo he ido a la fiscalía anticorrupción cuando entiendo yo que quien va a la fiscalía anticorrupción es porque considera que está haciendo las cosas bien nadie va a la fiscalía para decirme oiga detención pero no puede haber ahí detrás igual había una carrera si él ha ido a la fiscalía no tiene ni por qué ser de su puesto no entregar su acta creo sin ir a la sala del partido cuando él está poniendo de manifiesto en sede judicial unas irregularidades que están pasando en arsí pero saida yo te pongo el ejemplo decir y yo para mí el partido socialista es como para los católicos la biblia si les agrada para mí el peso de sagrado que quiere decir que ser un poco más pero si yo no me esconde decir que yo cuando yo era pequeñito con ocho años me sabía el nombre de los power rangers y de alfonso quiero decir una cosa que no estoy diciendo que el concejal este cesado luis creo que se llama no tenga la razón pero yo lo que no voy a hacer es perjudicar a mi partido porque yo ante todo yo me presentaré y mira yo más problemas que yo con juan josé d'or talveres no lo ha tenido yo creo que el peso de nadie ni siquiera esté con menos de hecho yo fui uno de los que presenté el escrito para que lo pulsara pero si tú eres un ángel no pero se puede hablar contigo y precisamente para que diga lo de la corrupción yo luché y cuando lo condenaron este personaje pero que quiere decir con esto pero nunca me he ido del partido y aquellos que se han ido el partido se está me parece mal porque al final lo que demuestra es si no estoy en el machito me voy no se han ido o que los han ido de expulsión eduardo yo he tenido un expediente de expulsión montado por la gente por no voy a decir quién es por determinada gente y yo me he sabido defender y me defendido mira lázaro y el ejecutivo por mucho que me hayan intentado de echar por mucho que me digan que soy gordo feo bisco lo que sea yo no me voy en el partido socialista y esos son principios y aquellos que se van de porque tú hoy es mena te quieres matar con mena te metes un despacho y te metes de piñas con mena temen a te hecha de eso me quedo en el partido me fortalezco dentro el partido que el primer partido tiene los mecanismos de cuanto más afiliados ganas unas primarias y me quedo lo que no puedo hacer es amenazar con y con esto no estoy diciendo que menos no tenga tenga la razón no no todo lo contrario ni nicolás jorge ni felipe campo que el abogado que es cargo de confianza narona que es el abogado hay que decir los nombres porque un cargo de confianza es felipe campo del que está narona que quiere decir con esto saliendo en medio tienen una actividad paralela donde y esto lo que lo pone prensa y nosotros presuponemos que el periodista que ha publicado eso lo tiene todo vamos no hacía falta los nombres pero en cualquier caso ese abogado con la hermana del alcalde tiene según dice la prensa presuntamente bueno pues lo que hacían era reunirse con los empresarios que tenían intereses de realizar actividades o solicitar licencias de urbanismo y entonces les decía que por 50 mil euros monoprecio pues tendrían unas mejoras y tenía la posibilidad de que sus expedientes salieran adelante eso a todas luces por una persona que además es la asesora o sea el asesor personal de nombrado por el alcalde tiene toda una situación que si todo viene por ahí que me imagino que habrán más cosas para que haya todo desencadenado en esta situación ahora también 16 minutos llevaron los que dan cuatro minutos sólo yo digo lo decir sólo espero que tenga las pruebas porque como haya sido una cortina de humo con una guerra también para matarlos políticamente bueno que han puesto la política por encima de los ciudadanos y eso lo que está pasando en arona que si llega también ser un es un problema personal han puesto la política y la guerra política por encima de los ciudadanos de arona fuertes polones tiene este es precioso me parece un tipo de polones suele tener la derecha bueno aquí todos aquí todos pues como le toque como le pilla uno el fuego cruzado hoy es que no la primera que pasa en un ayuntamiento para el lunes que va a ser el moción de censura en santa cruz yo lo único apelo que por favor las personas que estén fuera que haya paz que se mantenga un acto totalmente democrático ilegal que no haya ninguna guerra campal ninguna batalla campal y que por favor que manifestarse está bien que debe ser así que es un derecho pero que por favor pido que que haya tranquilidad que haya mucha prudencia y que se haga un acto como reitero el peso en un año ha hecho seis mociones de censura en estas islas lo que va a ocurrir el lunes lo que va con el partido popular también bueno yo estoy hablando del peso y lo que está claro que no puedes hacer un llamamiento y por parte de podemos y por parte del partido socialista se está haciendo un llamamiento a sus afines para que vayan el lunes a las 12 de la mañana al ayuntamiento de santa cruz aliarla aliarla y aliarla aquí cuando se presentó una o primero que no se hizo un llamamiento por ninguno de los otros partidos políticos ni por coalición canaria ni por el pp para hacer un llamamiento así para y no debería suceder y no soy pitoniza yo no tengo nada de evidente pero lo que vamos a ver el lunes en las puertas del ayuntamiento y lo que se va a ver el lunes en las puertas del ayuntamiento si la cosa no cambia si las personas que están convocados no reaccionan y no dejan de hacerlo aquello para lo que están llamados veremos unas imágenes en esa puerta del ayuntamiento que no se debería al día siguiente no quiere el cambio cuando son todos los afiliados del socialista que quiere decir que la gente santa cruz no va mira al final al final claro que habrá movimiento de los partidos que se censuran es normal no ahora no 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 cuando no cuando no es cuando sí no es normal para ellos van contra ustedes los actos de agresividad de ataques verbales de todo lo que se ha visto todo lo que se ha visto porque se ha visto en el puerto la cruz por ejemplo vamos a ver te puedo asegurar que cuando las mociones de censura con marco brito en un medio de comunicación pero como este medio de comunicaciones es del 10 y responsable que tiene que recordar que aquí cada uno es libre de moverse a donde quiera que cada uno es libre de expresar su opinión política y pero la libertad y este medio es libre para decirles a todos ustedes que calentar ánimos por cualquier bando no está bien vale y que si efectivamente se puede ir porque bueno yo he visto plenos en muchos ayuntamientos de esta isla con muchos asuntos y que no sean mociones de censura con mucha contestación ciudadana vale y no y no ha pasado nada que es habitual también que cuando emocionan al partido socialista muchos componentes del partido socialista y de otros lugares y de otros partidos acuden para manifestar visualmente su apoyo es cierto pero pero tiene músculo pero de ahí a que se encierra lo que nosotros no una poca vergüenza es decir que lo que van a hacer la agresividad que se va a ver en el pleno de santa cruz y lo justifique y nos quedamos sin cáscara que nos quedamos sin sin tiempo y sólo quiero contestar a las cajas es que ya estamos fuera de una cosa ni cáscara podemos estamos fuera de tiempo nos comemos los 20 minutos una cosa clara sin acuerden las distancias de seguridad esa es una clave esa es una clave sin agresividad final sin insultos sin ir a pegarle a nadie porque parece que parece que los socialistas somos unos molcheviques pero que se vayan a manifestar y que vaya y digan lo que tengan que decir lo que crean yo voy a ir a la manifestación a la manifestación por supuesto que voy a ir porque creo que nosotros no podemos porque porque creo que es una injusticia porque creo que es una injusticia gobernar con una transfuga bueno que miles de miles de gracias siento que no podemos dar cáscaras hoy vale ni aguacates de oro lazaro hoy no te aplaudí has visto hoy lleguéis así plan plan y ya me entendieron bueno que nada que yo espero que la vida democrática de la capital de esta isla y del norte y del sur y tal y cual sea como en esta tertulia en la que todos podemos hablar todos podemos opinar todos podemos expresar emociones pero sin llevar nada a ningún extremo y sin ningún presentador gritando vale chico mil gracias equipito mío lazarito adiós este nos vemos en santa cruz hay que quitar la ley mordaza hay mi madre ley mordaza pablo iglesias que dice qué asunto qué insultos justificados a periodistas oiga que cada uno diga y exprese lo que le da la gana y aquí el problemita lo tenemos los ciudadanos que si nos dejamos manipular por todos esos extremos es que somos tontos y nos lo merecemos así de claro se los digo nos vemos este fin de semana en el informativo de resumen de canal 10 televisión y el próximo jueves en el estreno de esta casa saben ustedes que tenemos una radio hermana x rt el xanadur radio tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada y nuestra compañera dulce meneses que su directora y el resto del equipo de la radio les cuenta lo que sucede en tenerife y en el sur de la isla al minuto nuestra televisión pertenece a un grupo empresarial que se llama xanadur que tiene un centro hípico y de ocio estupendo divino con un montón de restaurantes y en el que ustedes pueden hacer un montón de cosas además tenemos también nuestra división de espectáculos y busquen en el facebook y redes sociales francachela bodas de películas finca san miguel que es la ubicación del norte de este programa porque aquí se puede celebrar cualquier tipo de evento con todas las condiciones y garantías necesarias por esto de la cob y 19 además verán ustedes que esta es una finca en la que todavía se labra la tierra y en la que hay animales hay gallinas gallos un quícaras ahí hay un de todos que sean muy felices nos vemos muy pronto y